Con todo en esta canción, ¿ok? Venga, eso dice así, manitas arriba, ¡eh! Algo de pasado consigo dormir Como tu foto y mentiras, doctor cariños Voy a romperla, el aire se me va ¿Qué? Desde eso que sé tú ya hablabas de mí Acorda la luz que habitabas de mí Que se han corrido, no pude resistir Eres mi amiga y no me importó No me importó, ¡eh! Eres amiga, amiga, la amor Pues a buscar la palabra de mi amor Besos de ceniza, alma que la risa Ojos de inocente, corazón caliente Como los sentidos Besos de ceniza, besos de ceniza Y si tú, no me importa, ¡eh! No me puedes mentir No me importa, ¡eh! ¡Oh, oh, oh, oh! Eres mi amiga y no me importó No me importó, ¡eh! No me importó, ¡eh! No me importó, ¡eh! Pesos de ceniza, para no quedar risa Tocos y docentes, corazón que miente Todo que depende de la risa Pesos de ceniza, para no quedar risa Tocos y docentes, corazón que miente Todo que depende de la risa Pesos de ceniza Pesos de ceniza, para no quedar risa Tocos y docentes, corazón que miente Todo que depende de la risa Pesos de ceniza, para no quedar risa Tocos y docentes, corazón que miente Todo que depende de la risa Pesos de ceniza, para no quedar risa